¡Vamos! ¡Sabor! Dale conmigo a ese gato Ese gato es peligroso Con cervecita ¡Vamos! ¡Voy a abrazar a la puta! ¡Voy! ¡Vamos con mi gato Que te va a dañar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos con mi gato Que te va a dañar! ¡Ojo! ¡Vamos con mi gato ¡Cuidado que te haría! Que te va a dañar! ¡Vamos con mi gato Que te va a dañar! Yo tengo un gato muy respetuoso Camarante y trabajador Tranquilo cuando lo cuidas Pero si no se convierte en un león Ojo con mi gato, que te va a dañar Ojo con mi gato, que te va a dañar Cuando llegan las vecinas, pa' la paja y a tu ve El gato se va pa'l baño y se pone brillantina otra vez Ojo con mi gato, que es un gato muy chévere Ojo con mi gato, ay, como le gusta ese rembé Ojo con mi gato, oye, no le gustan las sabrinas Ojo con mi gato, pero si le da la angota, le echa un pie Ojo con mi gato, ay, como le gusta ese mambo y la papaya Ojo con mi gato, le gusta su heladito Ven gato, ven pa' acá, vamos a gozar Ojo con mi gato, oye, oye, ese gato es chévere Ojo con mi gato, como le gusta ese rembé Ojo con mi gato, chucuta, 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 pompe Siéndome, comerme Ojo con mi gato, oye, yo quiero que baile con él Ojo con mi gato, es un gato muy respetuoso Ojo con mi gato, bailante y trabajador Abusador, vamos Abusador, vamos Chucuta, agártalo Abusador, vamos Abusador, vamos Abusador, vamos Abusador, amo Abusador, perdón Abusador, Camaret, Acaba Sebastián, Pues, Abusador, Emails, Abusador, Gracias por ver el video.